El Caimán, el Caimán de los Maltas, se la enviamos, dice más o menos así. Y allá por la moderna, hasta la ciudad más dulce del planeta, Maltes, Tamaulipas. Maltes, Tamaulipas. Maltes, Tamaulipas. Y otra vez, hasta la villa de Gómez Parías. ¡Vámonos bailando! Maltes, Tamaulipas. 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 ¡Ah, sí! ¡Ay, qué linda mañana! ¡Ay, qué linda mañana! R con R barril Rápido ruedas los carros cargados de azúcar al perro carril ¡Familia Robredo Lara! ¡Salud! ¡Ay, qué linda mañana! 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 ¡Ay, qué linda mañana!